... Muere Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander, falleció anoche a los 79 años de un infarto en su domicilio de Madrid. Lo ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Emilio Botín nació el 1 de octubre de 1934 en Santander. Sigue los pasos de su abuelo y su padre, que ya fueron presidentes del Banco Santander. Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto, ingresó a los 24 años en el banco, ocupó los cargos de apoderado de los servicios centrales y subdirector general. Consejero del Banco Santander desde 1960, cuatro años más tarde fue nombrado director general y en 1971 fue elegido vicepresidente segundo del Consejo de Administración. En 1977 fue designado consejero delegado del Santander. Llegó a la presidencia en 1986, fue uno de los pocos gestores financieros que, siendo presidente, fue primer ejecutivo y máximo accionista de la entidad. Su gestión ha estado marcada por la expansión internacional y por un proceso de fusiones y adquisiciones para conseguir el liderazgo de la banca española. Emilio Botín estaba casado con Paloma Osí y tenía seis hijos. Una de ellos, Ana Patricia, dirige la filial británica del Grupo Santander. Uno de los mejores profesionales investigadores del mundo.